Voy a pedir que abra su Biblia conmigo Lucas 8, 18, 8 perdón El Evangelio de Lucas capítulo 18 en el versículo 8 Este versículo que vamos a leer Es como la conclusión de un párrafo que está anterior Donde Jesús está enseñando a sus discípulos a orar siempre sin desmayar Y luego les pone una parábola de una viuda que va con el juez Y la viuda insiste con el juez muchas veces hasta que el juez le hace caso a la viuda Y Jesús dice ahí si este juez siendo malo e injusto le hizo caso a esta mujer Cuanto más vuestro padre que está en los cielos hará caso de sus hijos que claman a él día y noche Y culmina con este versículo que me llama la atención vamos a leerlo Dice os digo que pronto les hará justicia hablando de los hijos que clamamos a Dios Pero termina el versículo diciendo pero cuando venga el hijo del hombre Jesús Cristo Cuando venga hallará fe dice en este versículo en la tierra Y bueno nosotros sabemos que hablar de la tierra pues es incluir a todas las personas Pero yo le puse este título porque creo que sería algo muy interesante Decir cuando Jesús venga hallará fe en su iglesia O en la iglesia hallará fe en nosotros Que es donde debería de encontrarla no Déjeme explicarle un poquito la importancia de la fe La fe es el medio que Cristo nos ha dado por medio de su palabra Es decir la fe que llegamos a tener en Dios La fe que llegamos a tener en Cristo Jesús La adquirimos por medio de la palabra de Dios Para conocerlo a Dios Para conocer a Jesucristo Para recibir a través de esta fe nuestra salvación Y para obtener toda bendición que Cristo logró en la cruz por nosotros Esa es la importancia de la fe Ahora pero esta fe que hemos adquirido por medio de la palabra de Dios Tú y yo debemos nutrirla Alimentarla ¿Para qué? Para mantenerla fuerte Puesto que es como un músculo La fe es como un músculo ¿Verdad? Este que cuando este se ejercita crece y se fortalece Así es la fe Pero si la fe fíjense bien se mantiene sin nutrirla Sin alimentarla Se va a debilitar Siempre va a ser así En lugar de fortalecerse la fe Si no la nutrimos Si no la alimentamos La fe se va a debilitar Dice en Efesios 2.8 Vamos a confirmar Como por la fe Nosotros adquirimos la salvación Dice Efesios 2.8 y 9 Porque por gracia somos salvos Por medio ¿De qué? Ayúdeme Por medio de qué dice La fe Es decir Nos está diciendo aquí este versículo Que la salvación Es un regalo inmerecido Porque por gracia Regalo inmerecido Y solo la podemos Obtener esta salvación Por medio de la fe En Jesús Y yo sé que la Que todos O la gran mayoría ¿Cuántos tienen salvación En su vida? ¿Cuál ha sido el medio Por el que has obtenido Esta salvación? Tu fe Y luego dice el 9 No por obras Perdón Y esto no de vosotros Dices Pues es don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Es decir El Señor Nos está poniendo Este versículo Para darnos A entender Que no hay lugar Para el mérito O sea Obtener la salvación No la puedes obtener Por méritos No hay lugar Para los méritos Ninguno ¿Cuántos? Ninguno Todo es por Dios Diga todo Es por Dios Bien Colosenses 2 Versos 6 y 7 Vamos bien Dice ahí en Colosenses Capítulo 2 Versos 6 y 7 Por tanto De la manera Que habéis recibido Al Señor Jesucristo De la manera Que habéis recibido Al Señor Jesucristo ¿Cómo recibimos Al Señor? Por medio De la fe Ahí está Otra vez Por tanto De la manera Que habéis recibido Al Señor Jesucristo Por medio De la fe Andar En Él Vivir En Cristo Es lo que significa Arraigados Y sobre edificados En Él Y confirmados Estas tres Palabras Mis hermanos Tienen que ver Con nutrir Con alimentar La fe ¿Verdad? Arraigados Sobre edificados Vivir en Cristo Y confirmados Esta palabra Confirmados Significa Fortalecidos Firmes En la fe ¿Cómo debemos Estar en la fe? Firmes Así como Habéis sido Enseñados Abundando En acciones De gracias Qué importante Es la fe Por eso Fíjense bien Hay casos En que Vemos A personas Abrazar La fe En Jesús Pero después De un tiempo Las vemos A estas personas Que por situaciones Que vienen A su vida En lugar De nutrir La fe Y fortalecerla Se debilitan No ejercitan La fe Como ese músculo No caminan Con Jesús No viven Con Jesús No se arraigan En Él Se desaniman ¿Y qué pasa? Pues bueno Muchos de ellos Vemos que incluso Desisten De seguir a Jesús Y eso es lo que No debe de pasar La Biblia Nos habla Continuamente De la importancia De la fe En nuestra vida Cristiana Como lo acabamos De ver La importancia De esa fe Para la salvación La importancia De nutrir Profundamente Esa fe En las enseñanzas De Jesús Para que esté fuerte Para que esté Ejercitada Fortalecida Y bueno Déjenme ponerle Un ejemplo Israel Es un ejemplo De una fe No nutrida Una fe No fortalecida Israel fue Librado De Egipto Lo sabemos Todos ¿Verdad? Como nosotros Fuimos librados Del pecado Israel fue Librado De la esclavitud De Egipto Y esta libertad La recibió Gratuitamente Por gracia Un regalo Inmerecido Después Israel Fue llevado Al desierto El propósito De ser Llevado Al desierto Israel Era para que Nutriera Su fe Para que Alimentara Su fe En las enseñanzas Que Dios Les dio Ahí en el desierto Pero que pasó Con Israel No nutrieron Su fe No la alimentaron Su fe Por lo tanto La gran mayoría Su fe No era una fe Fortalecida Por eso Vimos a un Israel Con muchos problemas Fíjate bien Cuando nosotros No fortalecemos La fe Cuando nosotros No alimentamos Bien la fe Vamos a tener Muchos problemas En nuestra vida Cristiana Ahora Hago esta pregunta ¿Por qué Dios Nos pide fe A nuestra vida? ¿Por qué Dios Nos pedirá fe A nuestra vida? Una forma De responder A esta pregunta De por qué Dios nos pide fe Contestaríamos Porque Él es Nuestro Padre Celestial ¿Cuántos tienen a Dios Por Padre Celestial? Él es nuestro Padre Celestial Y fíjense bien Nuestra relación Con Él Es similar A otras Relaciones En el sentido Que incluye Confianza En la otra Persona Tiempo Tiempo de estar juntos Amor Respeto Y debido a que no podemos Conocer plenamente A otra persona Cuando tú estás teniendo Una relación Aún los que se casan ¿Verdad? Todavía Algunos dicen Ay ya tengo Muchos años casados Sí pero todavía Se siguen conociendo Todavía Se tiene que seguir Practicando De uno a otro Esa confianza Porque no se conocen Plenamente Y así es con Dios Dios nuestro Padre Nosotros necesitamos Confianza Para creer Que Él nos ama ¿Se ocupa confianza Para creer Que Dios te ama? ¿Sí o no? Claro Se ocupa Confianza Para creer Que Dios te cuida En cada momento Claro Se ocupa Confianza Hebreos 11 6 Vaya conmigo ahí Por favor Dice Pero sin fe Es imposible Sin que Sin confianza Si no hay confianza No se puede agradar A Dios Y luego nos explica Por qué Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Que dice Crea Que le hay Crea Que le hay Es decir Que tenga fe Que tenga confianza Que existe Que existe Ahí está Para establecer Una relación Con Él Necesitamos Confianza Sin fe Sin esa Confianza Es imposible Agradar A Dios No se puede Y dice Que no solamente El que se acerca A Dios Necesita creer Que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Es decir No solamente Tenemos confianza Sino todavía Él nos dice Que Él premia Y Él bendice A los que le buscan ¿Cuántos quieren El premio de Dios? La bendición de Dios Necesitamos Confianza En Él Ahora Fíjense bien Por qué Confianza La fe Es importante Porque Dios No es visible Para nadie ¿Cuántos han visto A Dios? Hebreos 11 1 Habla de la fe Y mire lo que dice Aquí Hebreos 11 1 Ahora bien La fe Es la garantía De lo que se espera En la versión Reina Valera Dice la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve La seguridad De lo que no ¿Qué? Se ve Ahí está Nosotros Tenemos confianza En Dios Establecemos Una relación Con Dios Establecemos Una relación De confianza ¿De qué? Porque no lo vemos Pero creemos En Él ¿O no? Creemos en Él No podemos Ver a Dios Como dice Juan 1 18 Juan 1 18 Dice A Dios Nadie Lo vio Jamás ¿Quién lo vio? Nadie Moisés Estaba en la peña Y quería ver su rostro Y le dijo Dios No, no puedes verme Porque si me ves Porque si me ves Te vas a morir Y solamente Le dio Ahí una pincelada De su presencia A Moisés Para que pudiera Contemplar la gloria De Dios Pero a Dios Que son Que son como Tomás No sé si recuerda Tomás Cuando Jesús Se había aparecido A la primera vez Después de resucitar A sus discípulos Tomás no estaba Y cuando Jesús Se fue Llegó Tomás Y los discípulos Le decían Tomás De lo que te perdiste Aquí estuvo El Señor Con nosotros Y Tomás Dijo No, no, no Hasta que yo No lo vea Hasta que no ponga Mi mano En su Donde Donde le Hicieron la herida De la espalda Y en sus dedos Lo de los clavos Hasta entonces Yo voy a creer En Él Y entonces Jesús Vuelve a venir Y se presenta Y Jesús Le dice a Tomás Tomás Tócame Para que se diera Cuenta que no era Un espíritu Que Jesús Había resucitado En cuerpo Y ahí En el verso 29 De Juan 20 29 Le dice Entonces Tomás Respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Y Jesús Le dijo Porque me has visto Creíste Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron ¿Cuántos son Bienaventurados? Porque hemos creído Sin verlo ¿No? Eso es lo que dice Ahora Estamos muchas veces Acostumbrados A creer Lo que vemos Pero eso no es fe Voy a repetirlo Estamos acostumbrados A ver Lo que creemos Pero eso no es fe Nos gana La vista Si lo veo Lo creo Pero fe Es confianza Aunque no lo veamos Amén Eso es fe Confianza Aunque no Lo veamos Ahora Ahora la fe También es necesaria Solamente estoy hablando De la importancia De la fe Pero ahorita Vamos a entrar Al tema De cuando Él regrese Cuando Cristo Venga Y hará fe En su iglesia La fe Es necesaria También para recibir La vida Que Cristo Nos ofrece En el evangelio De Juan 10 10 Él dice En la segunda parte De este texto Dice Yo he venido Para que tengan En vida Y para que la tengan En abundancia Esta es la única Vida Que se nos ofrece De parte De Dios La vida De Cristo La vida Soé La vida De Dios Mismo La única Vida Que tú y yo Conocíamos En el pasado Era la vida Que tú y yo Llevábamos No veíamos La nueva vida De Cristo Pero creímos En ella Y ha pasado El tiempo Y la vida Que ahora Tenemos La vida Que ahora Llevamos Pues es la vida Que Cristo Nos va enseñando La vida Que nos va dando Y esa vida Nos la quiere dar En abundancia Pero todo Es por medio De que La fe Se ocupa Fe Si tú no tienes Fe No vas a recibir De esa vida De Cristo Ahora La fe También es Importante Para que los Creyentes Obedezcamos Al Señor Es importante La fe Para obedecerle Al Señor Si no tuviéramos Fe en su Palabra Pues no habría Obediencia ¿Verdad? Creemos en su Palabra Oímos la Palabra De Dios Cada vez Que venimos A la reunión Cada vez Que abrimos La Biblia Oímos La Palabra De Dios Y creemos En la Palabra De Dios Tenemos Confianza En la Palabra De Dios Pero también La fe Es importante Para toda Nuestra vida Cristiana Para toda Nuestra vida Desde el momento En que le entregamos Nuestra vida A Jesús Hasta el momento En que Él Venga por nosotros Dice En Romanos 1 17 Yo te lo leo Dice Porque en el Evangelio La fe ¿Cómo quiere Jesús Que sea Nuestra fe Cuando Él Venga? ¿Hallará Fe En la Iglesia Cuando Él Regrese? ¿Cómo quiere Jesús Que sea Nuestra fe Cuando Él Venga? Yo te voy a enseñar Algunos principios De cómo Jesús Quiere Que sea Nuestra fe Cuando Él Venga La primera Cuando Cristo Venga Él quiere Encontrarnos Con una fe Firme ¿Una qué? Fe firme No una fe Fluctuante Es decir Que no van a pasar Muchos años Mucho tiempo En nuestra vida Y todavía Seguimos Inconstantes En nuestra vida Porque la Biblia Dice Que el inconstante El de doble ánimo No es No debe de esperar Cosa alguna De parte del Señor ¿Por qué? Porque esa no es la fe Con la que tú y yo Debemos esperar Nuestra fe Debe de ser Una fe firme Nadie Ahora escuche esto Nadie puede saber Nadie puede saber Si una persona Está firme En su fe Con sólo observar La apariencia ¿Verdad que no? A lo mejor Tú puedes ver A una persona Y decir Ay Este hermano Que fe tiene Que fe tan firme Bueno Por la apariencia No lo podemos saber El Señor Si lo sabe Porque el conoce Nuestro corazón Y el nos dice Hoy Que el quiere Encontrarnos Cuando el regrese Con una fe Firme Ahora ¿Por qué Una fe firme? Porque la vida Cristiana Muchas veces Mis hermanos Puede tornarse En un camino Complicado Difícil ¿A cuánto Les ha tocado En su vida Cristiana Que ha sido No ha sido fácil Ha sido difícil ¿Sí o no? ¿Ha sido complicado? Claro Imagínense Como Israel Salió libre De Egipto Lo llevaron Al desierto Y ahí fue probado Nosotros estamos En este mundo Y también Pasamos por Este desierto Y somos probados A veces Hay situaciones Complicadas A veces Hay situaciones Difíciles En nuestra vida Y ahí En ese momento Nosotros Necesitamos Aplicar Precisamente El estar Firmes En la fe ¿Firmes en qué? En la fe Porque esa fe Firme Nos va a ayudar A superar Cualquier Situación Complicada O difícil Que lleguemos A pasar Fe firme Si no tenemos Una fe firme Y viene ese Momento Complicado O viene esa Vida difícil Nos desanimamos En primera De Corintios 16 13 Pablo exhortó A los Corintios Y les dice ahí Primera de Corintios 16 Verso 13 Velad Vigilantes Cuidando Estad firmes En la fe ¿Cómo? Les dice Que deben estar Firmes En la fe Estén firmes En la fe Sean vigilantes De su vida Y estén firmes En la fe Que su fe No se debilite Que su fe No deje De estar Fortalecida Nutranla Aliméntenla Hagan ejercicio Con su fe Para que esté fuerte En momentos Difíciles Y complicados Ahora Quiere encontrarnos Quiere encontrarnos Con una Una vida Estable Una vida ¿Qué? Estable Una fe firme No duda De la palabra Del Señor ¿Cuántas veces Cuántas veces dudas De la palabra Del Señor El Señor No quiere Que dudes El Señor No quiere Que cuestiones Su palabra El Señor Quiere que seas Firme Con tu fe En la palabra En su palabra Que no la cuestiones Si eso No la verdad Una fe firme Simplemente Actúa En base A lo que El Señor Dice Por ejemplo Dios le dio Una palabra A Noé Y le ordenó Construir un arca Voy a enviar Un diluvio Voy a destruir Todo ser viviente Porque están En pura maldad Desobedientes Envió un juicio Y ahí está Noé Noé No dudó De la palabra Que Dios le dio Noé No cuestionó La palabra Que Dios le dio ¿Qué hizo Noé? Simplemente Actuó En base A la palabra De Dios Él actuó Por ciento Veinte Años Siendo obediente A esa palabra La construyó Y que podemos Ver en eso Noé Una fe Firme Una fe ¿Qué? Firme Ciento Veinte Años Pasaron Tiene la Tiene Tiene la responsabilidad De ir Y hablar La palabra De Dios Hablar La palabra De Dios Ese es nuestro Trabajo El trabajo De convertir Y tocar El corazón Eso le toca A Dios Pero Pero la fe Pero la fe Ante Ante la palabra De Dios Simplemente Actúa No No la Cuestiona No duda De ella ¿Verdad? A veces Las órdenes De Dios A nosotros Muchas veces Son órdenes Que quizás En nuestro Razonamiento Como que no Cabe Por ejemplo Cuando Dios Le dio La orden A Josué Para Conquistar Jerico Era una ciudad Amurallada Murallas Muy Fortalezas Demasiado Grandes Fuertes Y Dios Le dio Esta indicación A Josué Y le dijo Para derribar Esas murallas Denle Siete Vueltas A la Ciudad Siete Vueltas Y El último Día Cuando De la Última Vuelta Van a Tocar Las Trompetas Y van A gritar Y las Murallas Se van A caer ¿Tú hubieras Creído Eso? No No está Diciendo El pastor Que le Demos Siete Vueltas Y Que luego Toquemos Las Trompetas Y luego Que demos Un grito De júbilo Ay ¿A poco Se van A caer Las murallas Así nomás Porque Sí Ellos Creyeron Ellos Permanecieron Estuvieron En una Fe firme E hicieron Actuaron Simplemente En la Palabra De Dios No la Cuestionaron Esa es Una Fe firme Una Fe firme Mi hermano Es cuando Dios Te habla Y te Dice Ey Ya Perdónalo A ese Que te hirió Ese Que te Ofendió Ese Que te Hizo Tanto Daño Perdónalo Y tú ¿A quién Le hablan? A mi vecino De seguro Le están Hablando No te Estoy Hablando A ti Dice El Señor Cuando Yo venga Quiero Encontrarte Con una Fe Como Firme Y la Fe firme Mis hermanos Es aquella Fe Que cree La palabra De Dios Que no La cuestiona Es una Fe firme Mire yo Tengo una Cuñada Que viene Aquí a la Iglesia Y la Verdad Yo la Admiro Porque Su esposo Por cuestiones De enfermedad Lo trae En una Silla De ruedas Y Tiene Muchos Años Así Y ahí Viene Y a A lo mejor Tú Yo diría Híjole Que pesado Es O sea A veces Es más fácil Que un hombre Pueda llevar Una silla De ruedas Que una Mujer Llevar A un Hombre En una Silla De ruedas Pero ahí Está Ella Firme 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 Con su Fe En el Señor Y ahí Está Y no Deja De Venir Y tú La Ves Contenta Y tú La Ves Sonriente Y la Ves Alabando A Dios Y dices Eso es una Fe firme Que no duda De la Palabra De Dios Muchas veces La fe Va a ser Probada Ante las Indicaciones De Dios Y aún En esa Prueba Nosotros Tenemos que Darle una Respuesta A Dios De esa Fe Firme Así Nos quiere Encontrar Jesús Cuando Él Regrese No con Una Simple Fe Sino que Nuestra Fe Como Iglesia Nuestra Fe Como Seguidores De Jesús Sea Una Fe Como Firme Amén Muy bien Vamos a la Segunda Como Quiere Jesús Que sea Nuestra Fe Cuando Él Venga No Solamente Firme Cuando Jesús Venga Él Quiere Encontrarnos Con Una Fe Perseverante Una Fe Que Persevera Cada Vez Mis Hermanos Que Tú Y yo Enfrentamos Aflicciones Persecuciones Momentos Difíciles En la Vida El Diablo Envía A sus Achichincles A sus Ángeles Caídos Que Vienen A nosotros Y luego Nos Susurran Al oído Mentiras Y Miedos Y Nos Dicen ¿Cómo Vas A lograr Atravesar Esta Crisis Ahora Si No Vas A Poder Te Dicen Ahí Al oído Dime Que Harás Ahora Si Dios Está Contigo ¿Cómo Puede Permitir Que Eso Te Suceda ¿Cómo Puede Poner A tus Seres Queridos En Riesgo De Esa Forma ¿Qué Será De Ti ¿Qué Será De Misterio ¿Qué Será Ahí Está En El oído Susurrando Miedos Mentiras Pero La fe Que Persevera ¿Cuántos Tienen Esta Fe Dígalo Yo La Tengo La fe Que Persevera Mis Hermanos Se Levanta Y Le Responde A Las Mentiras Y A Ese Miedo Del Enemigo Y Le Dice Diablo Estás Haciendo Las Preguntas Equivocadas La Pregunta Para Mí En Este Momento No Es Cómo Voy A Hacerlo No Es Lo Que Será De Mí De Los Mí 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 Yo Ya He Puesto Todo Todas Mis Aflicciones Toda Mi Vida Todas Las Pruebas Todos Mis Planes Todo Lo Que Me Preocupa En Las Manos De Mi Padre Celestial Y Me Ha Demostrado Mi Padre Celestial Su Y otra Vez Y yo Puedo Confiarle A Mi Futuro Cuántos Pueden Confiar Su Futuro Dios Primera De Pedro Cinco Versos Seis Y Siete Humillados Pues Bajo La Poderosa Mano De Dios Para Que Él Os Exalte Cuando Fuere Tiempo Vamos A ver Primero Este Verso Humillados Pues Bajo La Poderosa Mano De Dios Hace Un Momento Decíamos Yo Ya He Puesto Todo Cuanto Todo Mi Vida La De Mi Familia Mis Hijos Mi Trabajo Mi Ministerio Ya Lo Puesto En Las Manos De Dios Y Si Nos Humillamos Es Porque Reconocemos Que Nosotros No Podemos ¿Cuántos Pueden Cambiar Su Familia ¿Cuántos Pueden Transformar A Sus Hijos Si no Podemos Con La Nuestra ¿Verdad Que No? No Podemos Cambiar Nosotros El Cambio Viene Porque Ofrecemos Nuestra Vida A Dios Le Entregamos Nuestra Vida A Dios Porque Obedecemos A Dios Porque Creemos En Dios Porque Confiamos En Dios Y entonces Dios Obra Nuestra Vida Y nos Cambia Nos Transforma Así que Tenemos Que Humillarnos Reconociendo Que Usted Y yo No Podemos Pero Él Si Puede Él Puede Con su Mano Poderosa Pero Hay que Humillarse Hace Hace A un Lado Tu Orgullo Hace A un Lado Tu Soberbia Deja De Enojarte Deja De Gritar Deja De Pensar Que Con Los Gritos Vas A Cambiar La Historia De Tu Casa El Futuro De Tu Casa Así No Va A ser Posible La Única Manera Posible Es Que Te Humilles Ante La Poderosa Mano De Dios Y Ahí Se Ocupa Esa Fe Perseverante Amén Esa Fe Que Persevera Y Luego Dicen El Siguiente Versículo Echando Toda Vuestra Ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De Nosotros Que Quiere Decir Entonces Que Toda Mi Aflicción Todas Mis Angustias Toda Mi Ansiedad Toda Mi Preocupación Que Esto Me Genera Toda Esa Carga La He Puesto En El Señor Porque Él Puede Con Mi Carga Yo No La Puedo Pero Él Si Él Si Puede Con Tu Carga Pero Ocupas Una Fe Que Persevera Ocupas Una Fe Que No Desista Que Sea Constante Que Se Mantenga Así Cristo Nos Quiere Encontrar Con Esa Clase De Fe Mis Hermanos No Que Desistimos Verdad No Ya Tengo Tantos Meses Orando Y Estos Jóvenes No Entienden No Dejes De Hacerlo Porque si Dejas De Hacerlo Eso Quiere Decir Que Tú Sigues Cargando Que Todavía Las Cosas Las Cargas De La Ansiedad Están En Tus Manos No En Las Manos De Dios La Fe Que Persevera Significa Entonces Echar Nuestras Vidas Completamente A La Voluntad De Dios ¿Cuántos Están Dispuestos A Poner Sus Vidas En La Voluntad De Dios Completamente Jesús Lo hizo Mis Hermanos Él Fue Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De La Cruz Él Hizo La Voluntad Del Padre Y El Padre Lo Exaltó A Lo Sumo Y Le Dio Un Nombre Para Que En Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla De Los Que Están En Los Cielos En La Tierra Y Debajo De La Tierra Dios Lo Exaltó A Lo Sumo Pero ¿Saben Por qué? Porque Jesús Puso Todo En Las Manos Del Padre Hizo Su Voluntad Y La Fe Perseverante Eso Declara Eso Hace La Fe Que Persevera No Tengo Voluntad Propia Más Bien Que Se Haga La Voluntad De Dios En Mi Vida Ya No Más Agendas Personales Ya No Más Jugar Con Dios Tratando De Resolver Mis Propios Problemas Y Los De Aquellos Que Están A Mi Alrededor No Mis Hermanos Tenemos Que Tener Una Fe Que Persevera Mateo 24 13 Dice El Señor Ahí Y El Que Persevere Hasta El Fin Este Será Salvo A 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 No Que Era Por Gracia La Salvación Y Aquí Parece Que Nos Está Diciendo Que Hay Que Hacer Obras No Lo Que Nos Está Diciendo El Versículo Más Bien Es Es Una Evidencia De Nuestra Fe Es Una Fe Que Persevera Y La Fe Que Persevera Hasta El Fin Obtiene Su Pase Y Su Entrada Con El Señor Amén Porque Eso Está Esperando Cristo Nos Previno Mis Hermanos De Todo Lo Que Vendría Este Pasaje Antes Del Verso 13 Desde El Verso 3 4 En Adelante Hasta El 13 Jesús Nos Advirtió De Muchas Cosas Que Pasaríamos Verdad Que Vendrían Hombres Que Tratarían De Engañarnos Que Habría Guerras Habría Pestes Enfermedades Terremotos Este Se Levantarían Falsos Contra Nosotros De La Misma Familia Nos Meterían En La Cárcel Etc Pasaríamos Por Muchas Circunstancias Y Jesús Por Eso Culmina Diciendo El Que Persevere Hasta El Fin Este Será Salvo Es decir Debemos Tener Una Fe Que Persevera Hasta El Final Amén Hasta El Final Que Así Nos Encuentre Cristo Cuando Él Venga Con Esa Fe Que Persevera Una Fe Firme Una Fe Que Persevera Que Más Como Quiere Jesús Que Sea Nuestra Fe Cuando Él Venga Vamos A Una Tercer Caracter Estica Él Quiere Encontrarnos Con Una Fe Que Sabe Esperar O sea No sólo Quiere Que Tengamos Una Fe Firme No sólo Quiere Que Tengamos Una Fe Que Persevera Él Quiere Que Tengamos Una Fe Que Sabe Esperar Estamos Estamos Acostumbrados A Vivir En Una Cultura De La Inmediatez ¿Verdad? Si Es En La Televisión Las Noticias Importantes Son En Vivo En El Momento En Que Están Ocurriendo Los Avances Tecnológicos Hacen Que Anhelemos Tener El Nuevo Equipo Electrónico Ya Salió El 15 Ya Sabías Vamos Por El Ya El 14 Ya No Te Sirve Ahora Quieres El 15 El 18 El 18 Un Nuevo Equipo Electrónico Y Una Vez Que Ha Salido Al Mercado Vamos En Busca De Ese Equipo Estamos Acostumbrados A Lo Inmediato A Lo Rápido Y Todo Eso Contribuye A Un Anhelo De Vivir Una Vida Acelerada Rápida Donde Queremos Que Las Cosas Ocurran Inmediatamente Pero Hermanos Tenemos Que Tener Paciencia Que Tenemos Que Tener Hay Una Palabra En El Griego De La Palabra Paciencia Que Significa Como Una Longaniza Una Paciencia Que Y Una Paciencia Que Larga Es Una Paciencia Que Sabe Esperar Que Sabe Que Esperar Que Esperamos Así Como Dice La Escritura En Santiago Por Tanto Hermanos Tened Paciencia Hasta La Venida Del Señor Y Mirad Como El Labrador Espera El Precioso Fruto De La Tierra Aguardando Con Paciencia Hasta Que Reciba La Lluvia Temprana Y La Tardía Ahí Está El Labrador Verdad Trabajó Se Esforzó En La Tierra Y Ahora Está Esperando Que Venga La Lluvia Porque De ello Depende El Esperar Su Fruto Que Sabe Esperar Esto Es lo Que Debemos Hacer En La Vida Espiritual Muchos Quieren Que Dios Cumpla Sus Peticiones En El Momento Como Frotar Una Lámpara Verdad Y Está Hecho El Deseo La Gente De Hoy No Le Gusta Esperar Pero La Palabra De Dios Nos Inspira A Nosotros Los Cristianos A Tener Una Fe Que Sabe Esperar Ante La Venida Del Señor Hebreos 11 1 Nuevamente Lo Leo Dice Ahora Bien La Fe Es La Garantía De Lo Que Se Espera La Garantía De Que Lo Que Se Espera Que Estás Esperando Me Me Acuerdo Cuando Cuando Mi Padre No Era Cristiano Yo Estaba Esperando El Día En Que Dios Tocara Su Corazón Hubo Momentos Que Me Desanimé Hubo Momentos Que Me Desalenté Porque El Lugar De Mi Fe Miraba Y Lo Que Veía Estaba Peor Y Entonces Me Desanimaba Y Decía No No Entonces Él No Va A Cambiar Ahí Estaban Las Vocecitas Verdad Él No Va A Cambiar Pero Aquí Dice La Fe Es La Garantía Es La Que Garantía Estoy Leyendo En Nueva Versión Internacional Así Lo Dice Este Verso Es La Garantía De Lo Que Se Espera Si Tú Tienes Confianza Si Tú Tienes Fe En El Señor Entonces Vas A Saber Esperar Porque Porque Tu Fe Es Una Garantía De Esa Espera La Seguridad De Lo Que No Se Ve De Lo Que No Ves Tú Ves A La Mejor En Lo Se Se Ve Peor Pero Tú No Estás Viendo Lo Que Está Pasando En El Mundo Espiritual En Las Cosas Espirituales Lo Que Dios Está Haciendo Y Lo Que El Señor Tiene Su Tiempo La Espera Tiene Que Ver Con El Tiempo De Dios Y En El Tiempo De Dios Tocó Mi Papá Pasaron Muchos Años Si es cierto Muchos Años Pero Dios Tocó Cumplió La Seguridad De Lo Que No Se Ve Salmo Cuarenta Verso Uno Y Dos Mire Lo Que Dice David Pacientemente Esperé A Jehová Y Se Inclinó A Mí Y O Mi Clamor Me Hizo Sacar Del Pozo De La Desesperación Del Lodo Cenagoso Puso Mis Pies Sobre La Peña Y Enderezó Mis Pasos La Pregunta ¿Cómo Esperó David En Su Problema ¿Cómo Esperó David En Su Problema A Ver No Lo Oigo Paciencia Ahora Aquí No Nos Dice Fíjense Bien No Nos Dicen El Pasaje Cuánto Tiempo Esperó No Sabemos Si El Tiempo Fue Corto No Sabemos Si El Tiempo Fue Muy Largo Pero Pero Esperó Fe Que Sabe Esperar Eso Hizo David Fe Que Sabe Esperar Con Paciencia Esperó No Con Impaciencia Su Fe Fue Una Fe Que Supo Esperar La Impaciencia No Es Saber Esperar El Querer Acelerar Los Procesos Y Esperar Una Respuesta Inmediata De Dios Nos Lleva Al Desánimo A donde Nos Lleva Al Desánimo El Pueblo De Israel Cuando Estaba En Desierto Moisés Había Subido A La Presencia De Dios No Bajaba Se Impacientó El Pueblo Y Hablaron Con Aarón Verdad Y Por Su Impaciencia Que No Descendía Moisés Saben Que Hicieron Un Becerro De Oro La Impaciencia Mis Hermanos Siempre Nos Va A Llevar A Ser Ídolos Que Son En Contra De Dios Sabes Sabes Que Puede Ser Un Ídolo En Contra De Dios A Lo Mejor Alguien Está En Un Problema Económico Señor Ayúdame Señor Échame La Mano Y Luego Por Ahí Timbra El Teléfono Llega El Mensaje American Express Te Ofrece Una Tarjeta En Que Momento Llegó La Bendición De Dios Llegó A Mi Vida Y Agarra La Tarjeta Y Agarraste Tu Becerro De Oro Y El Becerro De Oro Ahora No Te Deja Dormir Porque Todas La Noche Te Aparece Con Brazos Con Piernas Y Con Boca Y Te Dice Págame Págame Y Tú Tú Le Hablas De Verdad Al Esposo Amor Amor Despiértate Porque American Vino A Cobrarnos Sácalade La Morada Págame Con La Morada Una Fe Que Sabe Esperar No Sabemos Esperar El Rey Saúl También Se Impacientó Porque No Llegaba El Profeta Samuel Estaban En Una Batalla Con Los Filisteos Y El Ejército Le Estaba Desertando Y Entonces Saúl Dijo No 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 Tráiganme Holocaustos Verdad Y Él Ofreció Holocaustos Sacrificios A Dios Cuando Él No Debía De Hacerlo Todo Por su Impaciencia Muchas Veces Por la Impaciencia Hacemos O Ofrecemos Cosas Que son Contrarias A la Voluntad De Dios Que Que le Costó La Impaciencia Saúl El No Saber Esperar Saben Que le Costó Su Reinado Que Nos Puede Costar La Impaciencia En Nuestra Vida Cristiana Cristo Viene Lo Oímos Muchas Veces Cristo Viene Cristo Viene Pero Cómo Está Tu Fe Hallará Fe Jesús En Su Iglesia Cuando Venga Hallará Una Fe Que Sabe Esperar Ahora Tenemos Que Entender Que El Esperar Necesita Paciencia Y Cuando Esperamos Con Paciencia Tú Y Yo Nos Estamos Moviendo En El Tiempo De Dios Hay Que Entenderlo Cuando Tú Y Yo Esperamos Con Paciencia Nos Metemos A Un Tiempo Diferente Al De Nosotros Entramos Al Tiempo De Dios Nos Estamos Moviendo En El Tiempo De Dios Y No En Nuestro Tiempo Es Ahí Donde Dios Empieza Uno De Los Grandes Tratos Hacia Nosotros Porque Dios Comienza A Tratar Con Nuestras Vidas Y A Enseñarnos Que Ya No Es Nuestro Tiempo Es El Tiempo De Dios Y En El Tiempo De Dios Dios Obra A Su Manera Y No A La Nuestra Cuántas Veces Fracasamos En Eso Cuántas Veces Nos Equivocamos En Eso Estamos Pidiendo Por Un Hijo Un Hijo Perdido En Las Drogas Un Hijo Que Anda Mal En Malos Caminos Estamos Clamando A Dios Verdad Y No Tenemos Paciencia De Espera O Si Decimos Que Tenemos Paciencia De Estar Esperando En Dios No Entendemos Que Estamos Fuera De Nuestro Tiempo Entramos En El Tiempo De Dios Y En El Tiempo De Dios Dios Es El Que Obra A Su Manera Ya No A La Nuestra Amén Dígame Bien Vamos Al Cuarto Son Son Veinte Entonces Llevamos Cuatro ¿Cómo Quiere Jesús Que Sea Nuestra Fe Cuando Él Venga Alguien Me Dice No Pues Que Tú Siempre Cinco Puntos No Pues Ahora Me Fui A Veinte Entonces Me Van Aguantar No Se Crean Cuatro Él Quiere Encontrarnos Cuando Él Venga No Fíjese Lo Que Llevamos Una Fe Firme Una Fe Que Persevera Una Fe Que Sabe Esperar El Cuarto Dios Quiere Encontrarnos Con Una Fe Obediente Una Fe Que Obediente Obediencia Ambas Van Tomadas De la Mano La Fe Y La Obediencia En La Escritura Podemos Ver Muchas Historias Que Se Nos Menciona La Fe O No Se Menciona La Fe Pero La Obediencia Que Tuvieron A Dios Nos Muestra La Clase De Fe Que Tuvieron Que Fe Tuvieron A Dios Por Ejemplo En La Biblia Nosotros Encontramos El Caso Desde Jueces Capítulo 6 7 Y 8 Vemos El Caso De Un Hombre Llamado Gedeón Dios Lo Llama Lo Escoge Y Dice Yo Quiero Que Tu Liberes A Mi Pueblo De Los Madianitas En Ese Tiempo El Pueblo De Los Madianitas Los Tenían Esclavizados En Cautiverio Al Pueblo De Israel Entonces Dios Levantaba Jueces Y Levantó A Gedeón Como Un Juez Para Liberar A Su Pueblo Y No Quiero Entrar En Todos Los Detalles Verdad Pero Dios Le Dijo Que Lo Usaría Y Lo Mandó A Preparar Verdad Hombres Y Entonces Gedeón Fue Y Entre Todas Las Tribus De Israel Juntó Treinta Y Dos Mil Hombres El Pueblo De Los Madianitas Eran Más De Cien Mil Pero Todavía Con Treinta Y Dos Podían Defenderse Juntó Treinta Y Dos Mil Pero Dios No Lo Aceptó Le Quitó Veintidós Mil Cuánto Le Quedaron Si Sabe Multiplicar O Sumar O Restar Le Quitó Veintidós Mil Si Juntó Treinta Y Dos Cuánto Le Quedaron Diez Mil Y Luego Dios Tampoco Aceptó Diez Mil Le Dijo Quita Nueve Mil Sete Cientos Cuánto Le Quedaron Cuántos Son Buenos Matemáticos Trescientos Le Dejó Trescientos Y Con Trescientos Tenía Que Ir Y Liberar Al Pueblo De Israel De Esos Madianitas Trescientos ¿Quieres Que yo Vaya Con Estos Trescientos Si Y Luego Todavía Le Dice Y No Vas A Llevar Armas ¿Cómo? No, no En una mano Van a llevar Cántaros Con Teas Encendidas Y en otra Mano Van a Llevar Trompetas Y cuando Se acerquen Al campamento De los Madianitas Yo les Voy a Decir Van a Tocar Las Trompetas Gedeon Gedeon Obedeció Esa Fue Una Fe De Obediencia A veces Mis Hermanos Como Nos Cuesta Creerle A Dios Lo Que Nos Dice Que Hagamos En Obediencia Gedeon Nos Demostró A Través De Su Obediencia Aquí No Habla La Fe No Aparece La Fe Pero Podemos Darnos Cuenta La Clase De Fe Que Llegó A Tener Gedeon Que Obedeció A Dios En Medio De Sus Indicaciones Eso Es lo Que Jesús Quiere Esperar De Nosotros Su Iglesia Cuando Él Venga Una Fe Obediente Una Fe Que Sabe Obedecer A Dios Que Obedece En Cualquier Instante Verdad En Cualquier Momento Que Pensar De Abran De Génesis 22 Cuando Dios Le Dice A Abran Ya Su Hijo Tendría 14 16 Años Aquel Único Hijo Que Dios Le Había Dado De La Promesa A Su Hijo Isaac Y Dios Viene Con Abran Y Dios Le Dice Abran Ofréceme A Tu Hijo En Sacrificio Abran Fue Considerado El Padre De La Fe Pero En Este Pasaje Una Vez Más Nosotros No Vemos La Palabra Fe Pero Si Aparece La Obediencia Que Abran Tuvo Ante La Indicación De Dios Y A Través De Su Obediencia Nos Demostró La Clase De Fe Que Él Tenía Y Fue A Ofrecer A Su Hijo En Sacrificio Cómo Es Tu Fe Si Cristo Viniera Encontraría Una Fe De Obediencia En Ti Tenemos Que Prepararnos Hermanos Tenemos Que Estar Listos Con La Fe De Cada Uno De Nosotros Debe De De Ser Una Fe Obediente Una Fe Obediente A Dios Ante La Palabra Ante Las Indicaciones De Dios Y quizás La Palabra De Dios Para Cada Uno De Nosotros Es Diferente Porque Cada Uno De Nosotros Tiene Una Necesidad Diferente Pero Ahí Es Donde Nosotros Tenemos Que Mostrar Que Clase De Fe Tenemos En La Obediencia Que Le Brindamos Al Señor Amén ¿Cómo ¿Cómo Quiere Jesús Que Sea Nuestra Fe Cuando Él Venga La Quinta Dijimos Que Eran ¿Cuántas? No Ya Vamos Llegando La Quinta Él Quiere Encontrarnos Con Una Fe Que Vence Toda Adversidad O sea No Solamente Me Pide Una Fe Firme Una Fe Que Persevera Una Fe Que Sabe Esperar Una Fe Que Es Obediente Él Quiere Que Yo Tenga Una Fe Que Venza Toda Adversidad ¿Cuánta? Toda Toda Porque Como Creyentes En Nuestra Vida Vamos A Enfrentar Siempre La Adversidad Que Es Un Estado De Sufrimiento De Aflicción De Depresión De Ansiedad De Sentirte Solo De Enfermedad Y Ocupamos Una Fe Que Venza La Adversidad Y Es Precisamente En Esta Adversidad Que Dios Quiere Enseñarnos Que Por Medio De La Fe En Esa Adversidad Tú Y Yo Somos Más Que Vencedores Dicen Hebreos 11 Verso 31 33 Y 34 Por Fe Conquistaron Reinos Hicieron Justicia Alcanzaron Promesas Taparon Boca De Leones Apagaron Fuegos Impetuosos Enviaron Dice Evitaron Perdón Filo De Espada Sacaron Fuerzas De Debilidad Se Hicieron Fuertes En Batallas Y Pusieron En Fuga Ejércitos Extranjeros Por La Fe Porque Estos Hombres Por La Fe Se Volvieron Hombres Invencibles ¿Cuántos Quieren Ser Hombres Invencibles Por La Fe Venga Lo Que Venga Tú Seas Un Invencible Pero Por Medio De La Fe En Cristo Jesús Amén Sacaron Fuerzas De Su Debilidad Y Eso Es Que Tenemos Que Hacer Sacar Fuerzas En La Debilidad Claro Entendemos Que Todo Es Por Dios Y No Por Nosotros La Fe Consiste Simplemente En Confiar En Dios No Tiene Nada De Misterioso Es Un Acto Sencillo De La Voluntad O Confiamos En El O No Lo Hacemos Nosotros Decidimos Confiar En El De Una Forma Absoluta Confiamos En Su Palabra Y El Poder Sobrenatural De Dios Actúa En Nuestra Vida Dentro De Nosotros Se Produce La Obra De Dios Y Por La Fe Dios Nos Hace Fuertes A Los Débiles A Los Deprimidos A Los Ansiosos A Los Tristes El Nos Da La Victoria En Nuestras Adversidades Fe Fe Que vence Toda Adversidad Que Adversidad Ha Venido A Tu Vida Por Eso Vemos En La Biblia Ejemplos De Personas Que Tuvieron Esta Clase De Fe Por ejemplo En El Libro De Daniel Nosotros Vemos A Los Tres Hebreos Adrach Mesad Y Abed Nego Que Ellos Fueron Metidos Al Horno De Fuego Por No Postrarse Y Adorar La Estatua Hecha Por Nabucodonosor Ellos Estaban Confiados En Dios Ellos Tenían Fe En Dios Que Dios Podía Librar Los De Ese Horno Y Aún Le Dijeron Al Rey Incluso Si No Nos Librar No Importa Ellos Estaban Fuertes Preparados A Entender Que Si Ya Era El Tiempo De Partir Con Dios A Su Presencia Aquí Estamos Una Fe Que Vence Cuanta Toda Adversidad Así Debemos Estar Preparados Para Vencer Toda Adversidad Una Fe Vencedora Una Fe Que No Se Rinde Que No Se Vuelve Hacia Atrás Una Fe Que Resiste Que Confía Espera En Dios Una Fe Que Se Humilla Que Reconoce Que Su Victoria Está En El Vencedor Que Es Cristo Jesús Y No En Nosotros Ahora Hay Algo Que Tú Y Yo Nunca Vamos A Decidir Que Es Escoger La Adversidad La Adversidad Vendrá Cuando Menos La Esperamos Porque Vivimos En Un Mundo Mis Hermanos Lleno De Pecado Y De Maldad Y La Adversidad Llega En El Momento Que Menos La Esperamos Pero Ahora Que Tú Y Yo Conocemos A Dios Y Es Nuestro Señor Tú Y Yo Debemos Tener La Seguridad Que Esta Adversidad El Señor La Usará Siempre Para Nuestro Bien Amén Siempre La Usará Para Nuestro Bien Recordemos Romanos 8 28 Verdad Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Son Llamados El Último Punto ¿Cómo Quiere Jesús Que Nuestra Fe Este Cuando Él Venga Él Quiere Encontrarnos Con Una Fe De Fidelidad La Escritura Dicen Lucas 16 10 El Que Es Fiel En Lo Poco También En Lo Más Es Fiel Y El Que No Y El Que En Lo Muy Poco Es Injusto También En Lo Más Es Injusto Confianza Y Fidelidad A Su Palabra Son Esenciales En Un Cristiano Así Como La Fe Y La Obediencia Van Juntas De Igual Manera La Confianza Va Junto Con La Fidelidad Fieles Una Fe Que Es Fiel A Dios Una Fe Que Ahí Está Firme Verdad Fe Y Fidelidad Provienen De La Misma Palabra Griega Pistis En El Griego El Diccionario Expositivo De Palabras Del Nuevo Testamento Vain Define Pistis En Griego Como Confianza Fidelidad Y Verdades Del Evangelio Tres Cosas Importantes Confianza Fidelidad Verdades Del Evangelio Que Que Espera Jesús En Su Regreso Entonces Espera Fe Confianza Fidelidad En Las Verdades Del Evangelio Ahora Déjeme Decirle Esto Alguien Puede Tener Fe Y Fidelidad Para Una Sanidad Alguien Puede Tener Fe Y Fidelidad Para Un Problema Familiar O Para Un Asunto Económico Pero Puede Ser Que Fe Y Fidelidad Para Las Verdades Del Evangelio No Lo Tenga Como Jesús Quiere Encontrarnos Fe Fidelidad A Las Verdades Del Evangelio Amén Fe Y Fidelidad A Las Verdades Del Evangelio Termino Con Este Pasaje Apocalipsis 2 10 Que Dice A La Iglesia De Esmirna No temas En Nada Lo Que Vas A Padecer No Temas Es Como Decirle Confía He Aquí El Diablo Echará Algunos De Ustedes En La Cárcel Para Que Sean Probados Y Tendrán Tribulación Por Diez Días Sé Fiel Hasta La Muerte Que Le Está Pidiendo Sé Fiel Hasta La Muerte Y Yo Te Daré La Corona De La Vida Podemos Ver En Este Pasaje Hermanos A Esta Iglesia De Esmirna Que Dios Les Dice Van A Pasar Tiempo De Padecer Van A Ser Probados Y Lo Que El Señor Les Está Pidiendo A Esta Iglesia Confía En Sean Fieles En Las Verdades De Mi Palabra Hasta El Último Día De Su Vida Y El Señor Los Premiará Premiar Su Lealtad Que Va A Ser El Señor Premiar Tu Cuando Él Regrese Con Una Fe De Fidelidad Hallará Fe Jesús Cuando Venga En Su Iglesia No Una Fe Sin Resultados Hemos Hablado De Seis Cosas Una Fe Que Es Firme Una Fe Que Persevera Una Fe Que Sabe Esperar Una Fe Que Vence La Adversidad Que Obedece A Dios Y Una Fe Que Es Fiel Hasta La Muerte Hallará Fe Jesús Cuando Él Venga En Su Iglesia Cierra Tus Ojos Por Cierra Tus Ojos Medita En La Palabra Del Señor Como si Estuviéramos Degustando Un Banquete Verdad Y Ese Banquete Lo Masticamos Lo Meditamos Medita Lo que El Señor Te ha Hablado En esta Tarde Él Cuando Venga Que Está Pronto En Venir Quiere Encontrar A su Iglesia Con Fe ¿Cómo Está Tu Fe? Piénsalo ¿Cómo Está Tu Fe En Este Momento Tu Fe En Jesús Tu Fe En Su Palabra Puedes Decir Que Es Una Fe Firme Puedes Decir Que Es Una Fe Que Persevera Puedes Decir Que Es Una Fe Que Sabe Esperar Que Está Esperando En El Tiempo De Dios La Respuesta Puedes Decir Que Tu Fe Es Una Fe Obediente Que Quizás Las Indicaciones Que Dios Te Ha Dado Dices ¿Cómo Voy A Hacer Eso? Pero Dios Te Está Diciendo Hazlo Obedéceme Crea Mi Palabra Quizás Tu Fe No Es Esa Fe Que Vence La Adversidad Quizás La Adversidad Te Ha Estado Venciendo Te Ha Ganado Pero Tienes Tu Fe En Jesús Él Te Ha Dado Esa Fe Esa Fe Que Tú Confíes Para Poder Vencer La Adversidad Confía Dice El Señor Jesús Yo He Vencido Al Mundo Es Tu Fe Una Fe De Fidelidad Si Hoy Tú Quieres Darle Una Respuesta A Dios Y Ejercitar Tu Fe Fortalecer Tu Fe Ponte De Pie Y Le Señor Dame Una Fe Fuerte Dame Una Fe Firme Dame Una Fe Que Persevere Así Quiero Que Me Encuentres Una Fe Obediente Levanta Tu Voz Levanta Tus Manos Rinde Tu Vida Al Señor Humillate Ante El Señor Como Dice Humilla Tu Carga Ponla En Sus Manos Y Dile Aquí Está Señor Ayúdame Ayúdame A Tener Esta Fe Que Es La Que Tú Quieres Que Yo Tenga Aquí Estamos Señor Te Adoramos Jesús Levantamos Nuestras Voces A Ti Nos Humillamos Ante Tu Presencia Reconociendo Señor Que Eres Tú El Que Puede No Nosotros Gracias Por La Salvación Que Nos Diste Gracias Por Los Beneficios Que Nos Diste A Través De La Cruz Pero Pero Señor Es Es tan Importante La Fe Que Tú Quieres Encontrarnos Con Una Fe Como Esta Aquí Estamos Señor Ejercitando Nuestro Te esperaré, tú vendrás por mí Señor, quiero estar listo para ti Señor, quiero estar listo para ti Tú vendrás por mí, te esperaré Tú vendrás por mí Ven Señor, limpiaré Una novia pura, yo quiero ser Santifícame, respóndame Viendo en santidad Te esperaré Te esperaré Te esperaré Señor Dile a Jesús Señor Señor, quiero estar listo para ti listo para ti Señor, quiero estar listo para ti Tú vendrás por mí Te esperaré Tú vendrás por mí Ven Señor, limpiaré Una novia pura, yo quiero ser Santifícame, respóndame Ven Señor, ven Señor Ven Señor, limpiaré Una novia pura, yo quiero ser Santifícame, transformé Te esperaré Viviendo en santidad Viviendo en santidad Esperaré Esperaré Tú vendrás por mí Tú vienes por tu iglesia Tú vienes por tu iglesia En hora y majestad Por una iglesia pura Que vienes por tu iglesia Que vienes por tu iglesia En hora y majestad Por una iglesia pura Que vienes por tu iglesia Que vienes por tu iglesia Ven Señor, limpiaré Una novia pura, yo quiero ser Santifícame, respóndame Ven Señor, ven Señor Señor, limpiaré Una novia pura, yo quiero ser Santifícame, transformé Mi amor Viviendo en santidad Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré, dile Te esperaré Te esperaré Señor, ven Te esperaré Señor, ven Te esperaré Señor, ven Y estrenaré, Señor, morré Esperamos Jesús Demos un aplauso a Jesús otra vez, mis hermanos Lo esperamos con paciencia Lo esperamos porque Él es fiel, amén Amén Aplaudimos y cantamos Sobre las nubes con poder y gloria vendrás Volverás Rey de justicia y de misericordia Jesús, Hijo de Dios Tus escogidos con voz de trompeta Tus ángeles reunirán Y las naciones que en ti no creyeron Entonces no lamentarán Pero el día y la hora, sólo el Padre está acá Esperaré tu regreso en fidelidad Glorioso Rey Glorioso Rey Más tu palabra permanecerá Un aventurado El ciervo que firme me encuentras en ti Sobre las nubes con poder y gloria vendrás Volverás 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 Rey de justicia y de misericordia Jesús, Hijo de Dios Jesús, Hijo de Dios Y tus escogidos con voz de trompeta Tus ángeles reunirán Y las naciones que en ti no creyeron Entonces no lamentarán Pero el día y la hora, sólo el Padre está acá Esperaré tu regreso en fidelidad Glorioso Rey A ver el día en que tú volverás No dejaré de velar y llorar Siento prudente Tu lámpara siempre encendida estará Glorioso Rey Sé que el cielo y tierra pasará Mas tu palabra permanecerá Un aventurado Un ciervo que firme me encuentres en ti ¿Quiere levantar tu voz? Dile Glorioso Rey Anheló el día en que tú volverás No dejaré de velar y llorar Siento prudente Mi lámpara siempre encendida estará Oh, glorioso Rey Glorioso Rey Sé que el cielo y tierra pasará Más tu palabra permanecerá Más tu palabra permanecerá Inaventurado No dejaré de velar y llorar No dejaré de velar y llorar Siento prudente Mi lámpara siempre encendida estará Glorioso Rey Glorioso Rey Glorioso Rey Sé que el cielo y tierra pasará Más tu palabra permanecerá ¡Más tu amistudé! ¡Más tu amistudé! 76 ¡Más tu amistudé! Sen one Bienaventurado, el siervo que firme me crece Bienaventurado Bienaventurado, el siervo que firme me crece